Muy contento, estoy por el debut que tuve, lo esperé mucho, lo soñé mucho y bueno, llegó el día que me tocó estar acá adentro y creo que lo hice muy bien y gracias al equipo pudimos sacar los tres puntos y llegarlo para casa. ¿Adentro de la cancha estabas nervioso los primeros minutos? ¿No se te vio? Digo, si tenías que ir a chocar, chocabas, pero ¿cómo lo sentiste internamente? Sí, estaba nervioso al principio, pero después, corriendo por el transcurso de los minutos, me fui soltando y creo que la jugada que tuve que hacer, tenía que ir a chocar, estuve muy bien. ¿Les felicitaron tus compañeros después del partido? ¿Hablaste con la familia? ¿Cómo lo vivieron desde afuera, desde tu entorno? Los compañeros sí, me felicitaron por el partido que hice, los técnicos, los utileros, toda mi familia. Hace ratito la llamé y me estuvieron viendo y estaba muy contento todo. ¿Es un debut soñado para vos? Sí, sí, debut soñado, porque yo lo luché mucho, mi familia me ayudaron a conseguir lo que yo quise y esto no va a terminar acá. ¿De acá al futuro qué esperas, a nivel grupal y a nivel individual? Grupal tenemos confianza con mis compañeros que son nuevos, creo que ellos me están dando confianza día a día, en cada entrenamiento, en cada partido que me va a tocar estar y en el futuro, no, ninguno. Yo primero me voy a fijar acá en el boy, jugar todo lo que pueda y darle al boy para salir adelante. Para salir adelante.